En un ratito, pero ustedes recuerdan que la semana pasada fue lo de Pichot y Farro, lo hablamos con Mónica acá en el programa y mágicamente ese día Farro dijo carta de documentos, ya me dije, basta de joderme porque se la agarran conmigo que yo no me metí con nadie, bueno, carta de documento y misteriosamente Malena Pichot a las pocas horas empezó a pedir unas disculpas tan sentidas, tan... ¿Qué le bajó? ¿Qué le bajó? Le bajó la sensatez. Pero enseguida va a hablar Farro y hablamos con Malena Pichot hoy a la tarde, así que también la vamos a escuchar, pero primero el informe. Malena Pichot se define como guionista y escritora en sus redes, pero también es humorista, influencer y feminista activa. Además, y ella lo sabe, es una provocadora serial. No pierde oportunidad de cruzarse con cualquier y con quien sea por los motivos más diversos. Este año, para dar solo unos ejemplos, se peleó con Valeria Massa porque la famosa modelo dijo que el hombre, para criarlo, es más simple que la mujer, en referencia a sus propios hijos. Se cruzó con Marcelo Mazzarello por la película Argentina 1985. Lo acusó de estar lleno de odio. También le dio duro a Wanda por las fotos sin retocar que salieron a la luz. Dijo, tengan la decencia de sostener lo que venden. Además, en el medio, le pegó a la revista Hola por una tapa de la separación de Shakira y Piqué. En fin, hay muchas más y podríamos seguir horas. Por eso llamó la atención el pedido de disculpas a Mónica Farro por la polémica que se desató días atrás entre ellas y el colectivo feminista, que hace unos días contamos en LAM. Primero que no sabía ni quién era Malena Pichot. La verdad que me enteré por ustedes, por la prensa, que me empezaron a mandar las cosas que escribía. ¿No llegó a Uruguay? Dije, ¿qué? Pero vos viste acá. ¿Cómo no la conocés? Ninguna te escribió en privado para decirte, che, Mónica, mirá, por ahí no suma que estés diciendo esto. Te recomiendo mis libros. Como no sigo a nadie, no sé, tengo que ponerme a mirar en los privados. Se crea una elita elevada a estas chicas. Una persona está buscando algo bueno desde el lado de la violencia, para mi punto no está bien. Y si encima violentás a las mujeres, entonces, ¿para dónde estás? No entiendo. Para los extraterrestres, ¿querés ser bueno con los extraterrestres? Me parece que siempre caemos... Y a las mujeres también, ¿para dónde vas? Todo comenzó con un reportaje a la vedette en donde decía, entre otras cosas, que no había que atacar a los hombres. No soy muerte al macho. Necesitamos a los hombres. Me gustan los piropos. Y acusaba al colectivo feminista de no haberla apoyado cuando ella sufrió violencia de género. Malena Pichot había recogido el guante y le contestó por redes. Mónica Farro vive de complacer a los hombres. O sea, es su trabajo literal. Vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones. Por supuesto que no es feminista. Farro no tardó en contestarle. Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar. Y estas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Yo pienso como tengo ganas. Cuando me cagaban a palos ustedes no estaban. Pueden pedir lo que quieran como se les antoje. Y no todos debemos estar de acuerdo con las formas. Y eso no les da derecho a denigrarme o rebajarme. Yo no hablo en personal. Yo hablé en general. El ataque de ustedes tratándome de puta es directo. Vayan a masturbarse, que es muy sano. Y no me jodan a mí. Ridículas. Pese a lo que podía creerse, parece que la disputa mediática llegó a su fin. La humorista le pidió perdón a la Farro en esta larga seguidilla de tweets. Quiero pedirle disculpas a Arroa Farro Moni por decir que no era feminista. Como comentario a un video donde expresaba que a ella no le interpelaba la consigna muerte al macho. Entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla. Tampoco creí que la ofendería a Arroa Farro Moni que la considerara una fantasía sexual, dado que consideró que las vedettes lo son. En el mensaje se ha interpretado la palabra complacer de formas muy diversas que creo que también ofendieron a Mónica. Yo me refería a agradar. Cada vez que alguien se refiere al movimiento feminista despectivamente y elige señalar que las mujeres en las marchas hacen mal en desnudarse o en llevar consignas agresivas, realmente me entristece y me violenta muchísimo. No puedo evitarlo. Banco y me emocionan muchísimo a las mujeres que han puesto el cuerpo en la calle, exigiendo por los derechos que nos beneficiaron a todas. Y por último, se refirió a la prostitución. Jamás usaría el trabajo sexual como un insulto o como algo despectivo. He dejado claro más de una vez que no soy abolicionista y respeto lo que hacen las mujeres con su propio cuerpo. Esto fue lo que desató una polémica inventada por los portales y programas de espectáculos. Luego de culpar a los medios por lo que ella había dicho, fue la propia Mónica Farro la que aceptó de buena gana las disculpas. Disculpa aceptada, arroba male pichot. Pedir disculpas es sabio. Está bueno consensuar. Las mujeres tenemos que estar unidas y sí, con distintos pensamientos o formas, pero siempre siendo respetadas y más por nosotras mismas. ¿Paz duradera o solo un rato de tranquilidad? Y vamos a escuchar a las dos hoy en vivo, Mónica Farro. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, bien. Gracias por estar acá. ¿Cómo va? Encanta, te aplaude todavía. No sé si complaciendo, no sé, ya no sé cuál es mi rol. ¿Venís a complacer a los hombres hoy, a las mujeres? No tengo idea, a todos en general. A todos. A vos misma también. Que todos disfruten de mí. ¿Arrugó, pichot? Mastúbense, que es bueno. Mastúbense, pichot. Sí, mastúbense. ¿Arrugó? No sé, la carta documento. ¿Le mandaste la carta documento? Sí, sí, el día anterior era su disculpa. Bueno, entonces arrugó. Si no, las disculpas son antes. ¿Te escribió? No, no. No te escribió. Acá está la carta documento. La carta decía que la intimaban a que en menos de 72 horas pida disculpas. Y casualmente puso los pichos pidiendo disculpas. Al otro día. Al otro día, sí. Si esa carta se habrá mandado a las 5 de la tarde y al otro día, a la mañana, al mediodía, me llegó el pedido de disculpas. Quiero pedir disculpas, arroba farromoni por decir que no era feminista. Como comentario a un video donde expresaba que a ella no la interpelaba la consigna de muerte al macho. Entendí, entendí que ella no se consideraba feminista por esto y entonces no creí que pudiera ofenderla. Sí, esto yo le hablé a mi abogado y le dije, pero yo no estoy en discusión acá si yo soy feminista o no soy feminista. Pero como después hay otro que habla sobre el tema de complacer. Complacer hombres. No, dije, bueno, ok, está bien. O sea, porque te pide disculpas si sos feminista, digamos. No, pero en el otro tweet habla de pedir disculpas por si la palabra complacer me hizo mal o no me gustó, me hizo creer que yo era otra cosa. No te hizo creer mal. No, sí. Tampoco creí que la ofendería a farromoni que la considerara una fantasía sexual. No dijo fantasía sexual. No, 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 no. O sea, vos te dicen fantasía sexual, nadie se ofende. No. Dado que considero que las vedettes lo son, en el mensaje se ha interpretado la palabra complacer de formas muy diversas, que creo que también ofendieron a Mónica y yo me refería a agradar. ¿Y por qué no puso agradar? ¿Por qué no pusiste Mónica y Farro? Es una fantasía sexual que nos agrada a todos. Pones complacer, obviamente cada uno lo va a llamar para la cosa que quiere. Me parece que ella tiene los patos voladísimos, la chica de esta pichota. Es que de verdad no llevaron. No, tiene los patos volados. Esa señora. Bueno, la señora Pichot, tenés los patos cruzados porque complacer también es bueno y que me complazca un hombre. A mí también es bueno. A ver, lo que vimos todos, Andrea, era otra intención en ese tweet. Por supuesto. ¿O somos todos idiotas que no entendemos? Claro. Quiero complacer a los hombres en todos los sentidos y no entender sos una puta. Eso, dijo. No dijo que agradabas ni eras una fantasía sexual. Que de última si lo soy es mi problema, pero vos no tenés derecho a salir a decirlo. Y aparte que no entiendo qué es lo malo de eso, ponele. ¿Por qué hay que marcarlo? La quiso rebajar. Pará, y si te parece malo, decilo también. Claro. Pero ¿por qué, por ejemplo, es malo que yo crea que muerte al macho es malo? Para mí, es tu opinión. Claro, pero ella entiende que... No podés, según la pichota. Es que para ellas si no sos como ella sos gorila, te agregas. Ellas ponen el cuerpo y se denudan en la 9 de julio. Yo puse el cuerpo para que me cagaran a piñazos y la verdad no tengo ganas de esa violencia. Y yo creo que quizás ellas hacen un tipo de violencia extraño. Ellas son violentas. Que es mi opinión, y ellas pueden hacer lo que quieran, pero mi opinión está, yo necesito al hombre, lo quiero. Y está muy bien. No lo desprecio. Eso es lo que... La frase muerte al macho, lo que significa no muerte al hombre. Claro. Muerte al machismo, a todo lo que estuvo pasando. Claro, todo este tiempo que nos mataban, que nos matan. Igual es violenta la frase. Sí, sí, es violenta, claro. Es violenta. Yo estoy a favor del movimiento feminista, no estoy a favor de estas chicas. Hay un grupo que lo llevan a un lugar talibán que lo arruinan, y ellas son un grupo particularmente violento con mujeres. Porque si no, pensás como ellas te agreden. Bueno, ahí veías en el informe, Valeria Más, o sea tú. Siempre agreden, violentan, siempre, siempre. Bueno, por eso yo también puse que está bueno consensuar y está bueno que no nos agredamos entre nosotros respetándonos lo que pensamos. Porque no me las agredí. No las vi a ninguna de estas falsas feministas, todas kirchneristas, criticar, por ejemplo, los tweets del presidente. Nunca. Denostando mujeres que existieron, o sea, nunca hicieron una mención de eso, es como que les pasó por el costado. Bueno, porque son selectivas, siempre hablamos del tema de... Son partidarios. Pero pará, cuando lo hizo todo el mundo, lo hizo un montón de gente, pero digo, todas estas, ninguna. Es como que, perdón, ellas cuando ven que una mujer no interpreta bien lo que a ellas les parece que está bien, la agreden. En lugar de decir, che, mirá, en realidad, claro, te lo explico bien. A mí me gusta mucho el movimiento, quiero que sepas. Me gusta mucho, estoy muy de acuerdo. Vos sos con la sedora sexual también. Escuchá. Sí, pero yo sabés que lo interpreté, igual te banco todo lo que hiciste. Me pareció completamente de más ese tuit de Malena hacia vos. Me pareció completamente de más, porque si vos pensás una cosa, es tu derecho. Y yo como mujer y como persona te tengo que respetar. Pero, Nazarena, ¿qué le importa a todas estas filósofas, lo que piensa Mónica Farro? Bueno, porque al ser un movimiento feminista tenés que marcar algunas cosas. Nadie había visto la declaración de Farro hasta que ellas la iluminaron. La iluminaron. En los programas que yo hablé que fueron dos. Yo ni me había enterado de lo que habías dicho. En los programas que yo hablé que fueron dos, yo creo que nunca rebajé, ni hablé mal, ni insulté. Yo di una opinión mía que es la que yo creo... Cuando vos contaste tu historia de violencia o cuando contaste después todo lo que te pasó con tu novio que estaba preso y todo eso, ¿alguna te llamó? No. No, no, nunca. Bueno. No, para nada. Listo, o sea, está claro. Sí, obvio. Pero yo creo que yo siempre trato de hablar con respeto y siempre diciendo, bueno, vos opinás esto, es muy válido, yo opino esto, también es válido. Sí. O sea, podemos discernir o no estar de acuerdo o... Claro, pero ellas no plantearon un debate. Y después hay otra persona que no sé si es una de rulitos que hay... Sol despeinada. Sol despeinada. A ver, yo no necesito leer libros para ser intelectual sobre el feminismo, yo soy femenina primero que nada. Después, feminista o no, no lo sé. Quiero mis derechos, quiero mi respeto. Sí, sos feminista, Monica. Tanto así el hombre o sea... Sos feminista. Soy feminista. Porque si vos querés que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, sos feminista. Pero no extremadamente como que si alguien me deja pasar adelante... Sol le digo, ah, no pienso vos para que yo pase a hablar. Porque eso no tiene que ver con el... A ver, no estamos hablando... No tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Quién es la señora despeinada, eso? Sol despeinada. Sí. Es una chica que trabaja en las redes, ¿no? Creo que en filo... A lo que ella hizo todo como un escrito tomando nota de lo que yo decía, como que ella era intelectual y yo no. La mandó a leer. La mandó a leer libros. Sí, la mandó a leer libros. Sí. Yo nunca entendí lo que... Un buen consejo. Ella dijo, yo la escuché, ella dijo... No necesito leer libros. Leamos libros. Ella dijo, Mónica Farro no leyó todos los libros que yo leí. No necesito. Y entonces a mí no me interesa el debate con ella, como... ¿Y para qué lo abrió? Bueno, como que... ¿Y para qué se mete conmigo? Es que ella no abrió... Algo le importó. Es que ella no abrió un debate. Ella lo que hizo fue burlarse de Mónica. Claro. Como que es menos... Fue burlarse. Sí, sí, sí. Exactamente. Y eso es ser feminista. Y entonces hablan de un nivel de superioridad con una soberbia, que lo vuelvo a decir, aunque ella me bardió y todo, me chupás un huevo, habló con un nivel de soberbia que no ayuda para que las mujeres entendamos, digamos, cómo practicar nuestro feminismo. Claro, pero bueno, si ella elige burlarse y lo deja claro, y es burla, y es humor, se ve listo, pero que no intenten impregnarlo de algo. Está despeinada, hay un video de ella bailando en ropa interior. Sí. Está bien, que baile. Está bien, entonces... Nadie le importa. ¿Y qué tiene que ver eso, Moni, que está bailando? Pero te quiero decir que no importa si lees libros o no lees libros, entonces complace hombres también. Es como todo un... Si queremos irnos por las ramas, nos vamos para cualquier lado. O sea, creo que cada uno puede mostrar su cuerpo y no por eso tiene que ser prostituta, puta. Y si lo es, es problema de cada uno. De cada uno. O cada une. La señora Pichot, la fuimos a buscar hoy después de sus sinceras disculpas que todos se emocionaron. Nadie le creyó. Me caían lágrimas mientras yo las leía.